También en China, la compañía Bingo Box ya tiene más de 150 locales automáticos y proyecta miles para el futuro cercano. Cada una de estas tiendas sin empleados cuenta con una amplia variedad de productos, a pesar de tener solo 10 metros cuadrados. Al igual que en el caso anterior, tanto el ingreso a la tienda como los pagos se hacen a través del smartphone. Por si fuera poco, para consultas e inconvenientes, Bingo Box tiene a disposición de sus clientes un asistente a distancia. Y si alguien cae en la tentación de querer llevarse algo sin pagar, las cámaras lo estarán vigilando. Sin embargo, lo más sorprendente de las microtiendas Bingo Box es que solo requieren de 4 personas para administrar 40 establecimientos. Algo que reduce los costos y abarata el precio de los artículos de manera importante. Y todo gracias a la automatización.